Hola, soy Claudia López, alcaldesa y sobre todo ciudadana de Bogotá. Quiero invitarlos a todos a que participemos en los encuentros ciudadanos. Vamos a tener la oportunidad histórica de decidir en qué se invierte el 50% del presupuesto de todas las alcaldías locales. Son sus impuestos, son sus recursos y es su voz y su decisión la que nos debe indicar a nosotros y a las alcaldías locales en qué invertimos en sus barrios. En los encuentros ciudadanos y en los presupuestos participativos por localidad, usted podrá escoger si prefiere que sus impuestos se inviertan en parques, en vías, en proyectos de seguridad, en proyectos de protección ambiental, de protección animal, en niños, en poblaciones, en personas con discapacidad, en la población rural quizás de su localidad. Esa será su decisión. Para tomar esa decisión en los encuentros ciudadanos los invito a inscribirse. Tenemos inscripciones abiertas hasta el 29 de julio para participar. Por lo que estamos en esta época de pandemia, lo vamos a hacer digital, virtual, pero no menos participativo. Así que inscríbase en gobiernobogotá.gov.co, esa es una opción. También a través del WhatsApp 302-413-4549 o también enviando un correo a encuentrociudadanos arroba participacionbogotá.gov.co. Para garantizar que todos y todas puedan participar, que también las personas con alguna condición de discapacidad puedan participar, vamos a estar utilizando traducción en lenguaje de señas, usando tecnologías como JOS o ZoomText para que todas las personas, independientemente de cualquier discapacidad física que tengan, puedan participar. Son los encuentros ciudadanos, el presupuesto participativo, para que sean ustedes los ciudadanos directamente, sin ninguna intermediación política ni nada por el estilo. Los que decidan cómo se invierten los recursos de su localidad.